Presentaron Banco República, nuestro Banco País. Enjoy Punta del Este. El Dorado, siempre cerca. Buquebus, cuando subís, ya llegaste. Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. 23 horas 17 minutos, última parte de esta Punta Política. Primer programa de Punta Política que iremos hasta el mes de diciembre con el senador Alejandro Sánchez. Senador, estaríamos omisos si no le preguntamos lo que dijo Lema acá, para que usted tenga la oportunidad de contestar, cuando dijo que Yamando Orsi es un mal candidato y además no solo no está dispuesto a debatir, sino a confrontar ideas. ¿Cómo se responde? Bueno, la soberbia es mala consejera. Martín a veces creo que ahí cae la soberbia. Yamando Orsi parece ser que no es tan mal candidato cuando el 45% de la población cree que va a ser presidente. Y cuando le preguntan a la gente, independientemente de que vota, quién va a ganar las próximas elecciones, más del 50 y pico por ciento piensa que Yamando Orsi va a ganar las elecciones. Entonces hay que tener un poquito más de respeto. ¿Cómo lo define Yamando? Yo creo que es una persona de diálogo, es una persona de gestión, tiene 20 años de gestión. Es una persona que tiene claro que el Uruguay necesita transformaciones relevantes y que esas transformaciones relevantes no se pueden hacer sin diálogo sereno. Que Yamandú no insulte, que Yamandú no se dedique a hablar de los otros, sino a proponer qué cosas cree él que hay que hacer en el país, eso lo están tomando, en esta opinión que hacen algunos integrantes de la coalición, como un signo de debilidad. Yo creo que es la fortaleza. Porque yo no opino sobre la fórmula del Partido Nacional. Yo creo que yo tengo una fórmula que es muy buena, que es complementaria y que tenemos un conjunto de ideas para llevar adelante. Estamos dispuestos a ir a debatir en cualquier ámbito, siempre y cuando sea equilibrado, Guillermo. Es un desafío que tú tienes, seguramente cualquier periodista. Durante estos cuatro años había que discutir sobre una ley, un tema nacional. No traían a cuatro del gobierno contra uno de la oposición. Bueno, hoy tenemos cuatro partidos que están en una coalición, que pretenden continuar en el gobierno, que han dicho explícitamente algunos que su objetivo es que el Frente Amplio no gane. Y lo que nosotros decimos es, a cualquier ámbito equilibrado estamos dispuestos a ir. Ahora, a un ámbito donde es cuatro contra uno, yo creo que es razonable lo que estábamos planteando, que no es posible porque hay una desventaja enorme. Y después de haber vivido tres periodos de gobierno del Frente Amplio, ¿cómo nos podemos imaginar todos los uruguayos, independientemente de los partidos políticos, cómo sería un nuevo gobierno del Frente Amplio en la actualidad? Bueno, yo creo que un gobierno encabezado por Orsi probablemente se dedique a lo que hemos llamado la revolución de las cosas simples. A que si tenés trabajo, ¿verdad? Y trabajás 40 horas por semana, no ganas 25.000 pesos por mes. A que la gente pueda llenar la heladera. A que el país empiece a soñar nuevamente con qué es posible crecer y desarrollarse. A resolver aquellos problemas donde hay mucha gente que ha quedado abandonada y construir un país que cuide. Que implica resolver decididamente el problema que tenemos de los 300.000 personas que están hoy bajo la línea de la pobreza y que están ahí esperando políticas para incluirlos. Y particularmente, algo que se ha comprometido con mucha firmeza a Yamandú, a blindar la infancia. ¿Por qué no podemos seguir aceptando pasivamente que el 20% de los niños menores de 5 años vivan en un hogar pobre? Ahí es donde hay que dedicarse a trabajar fuertemente. Alejandro Sánchez, conocido con el Pacha, vamos a tener la oportunidad y desde ya lo estamos invitando a tener una confrontación de ideas civilizadamente como sabemos que usted procede. Pero para finalizar, y ya estamos en tiempo, dos reflexiones sobre los plebiscitos. El allanamiento nocturno, que en su momento el Frente Amplio estaba de acuerdo. Y también el tema de la reforma jubilatoria, que muchos dicen que en caso de derogarse podría ser un tsunami económico y podría repercutir en todo lo que estamos hablando, que habló Lima y que habló usted, más allá de las diferencias o de aspectos. Bueno, a ver, dos aspectos muy concretos. Yo creo que la reforma jubilatoria no la acompaño, porque creo que tiene varios problemas de diseño, aunque puede haber objetivos muy legables. En lo que se persigue, creo que tiene un impacto fiscal muy grande y que es difícil de absorber y que puede poner en riesgo un montón de políticas. Y eso no es bueno. Para nosotros no es bueno colocarlo en la Constitución de la República, para nosotros es bueno analizarlo hacia adelante. Hay cambios que hay que hacer a la ley que aprobó el Gobierno, porque uno no puede llegar hasta los 65 años. En el mundo entero, cuando se aumenta la edad jubilatoria, hay una cantidad de trabajadores que no logra jubilarse. Entonces tenemos que resolver esos problemas que no resolvió esta ley. Pero eso se hace con otra ley, no cambiando la Constitución, ni eliminando el ahorro individual. No lo compartimos y nos parece que no cuento. Sobre allanamientos nocturnos, algunos actores del Gobierno han dicho que es la bala de plata. Yo no creo que sea la bala de plata. Es una herramienta. Es una herramienta más. A mí no me gustaría desproteger todos los hogares del Uruguay, en la protección que tiene la Constitución de la República, si lo que pretendemos es perseguir. Porque allanamientos nocturnos ya existen. Se puede allanar depósitos, comercios, empresas. Se puede allanar una vivienda cuando hay violencia doméstica o cuando está en riesgo la vida. Todo eso se puede allanar porque está permitido hoy por la ley y la Constitución también. Desde mi punto de vista, lo que habría que hacer no es desproteger a todos los hogares si queremos atender las bocas de pasta base. Lo que hay que hacer es una ley interpretativa de la Constitución que diga que una boca de pasta base no es un hogar, sino es un comercio ilícito. Y eso permite que se puedan allanar aquellas que se tienen que allanar desde el punto de vista técnico-policial. Pero no desproteger todos los hogares. ¿Por qué no está totalmente en desacuerdo? No, no, no. Yo creo que es una herramienta. Pero creo que como está planteada, vamos a desproteger tu casa, mi casa y la de todos por un objetivo que es queremos perseguir a las bocas de pasta base. Bueno, hagamos una ley, así como establecimos que si hay violencia doméstica se puede ingresar, así como está establecido por la ley que si hay riesgos de vida inminente en esa vivienda se puede ingresar a cualquier hora, bueno, establezcamos que una boca de pasta base es un comercio ilegal. Yo creo que es un mejor camino que el desproteger el conjunto de los hogares del Uruguay. ¿Maldonado en su visión? Y con esto nos despedimos. Bueno, Maldonado es un departamento muy pujante del país. Es uno de los... ¿Cómo deberían atender un gobierno del Frente Amplio a Maldonado? Bueno, para mí hay tres componentes... Sea cual sea el intendente... No importa. ...del partido que sea. No importa. Nosotros gobernamos y logramos grandes acuerdos con intendentes que no eran de nuestro partido. Acordemos la guerra de patentes, toda la discusión del SUCIBE, un montón de debates que se pudieron resolver. La asignación de presupuestos donde antes era un tema de discusión mucho más compleja se estableció en el gobierno del Frente Amplio una distribución que no miró el pedo político. ¿Por qué? Porque asistir a los gobiernos departamentales es asistir a los ciudadanos. Yo no puedo castigar a los ciudadanos por el intendente que tiene. Tengo que ponernos a trabajar con él en beneficio de la gente que vive en Maldonado. Yo creo que Maldonado es un departamento señero en términos de captación de inversiones, de generación justamente de una actividad muy importante como es el turismo que es la industria sin chimenea más importante que tenemos. Hay que apoyarlo porque el turismo tiene que desarrollarse, tiene que buscar nuevas modalidades de negocio y para eso hay que acompañarlo. y hay que pensar más en abrir otros mercados porque somos demasiado dependientes de Argentina dependientes de Argentina y Argentina no está pasando por un buen momento que nos está impactando. Así que hay que abrir mucho más Brasil. Se habrá impactado durante todos estos años. Hay que abrir mucho más Brasil. Hay que pensar en otras estrategias para reconvertir los modelos de negocio. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que hacer para seguir desarrollando el Uruguay. Hasta dentro de poco tiempo. Bueno, un gustazo. Y felicitaciones por 35 años. Muchas gracias Alejandro Sánchez. Gracias. Amigos, punto final y punto seguido porque el próximo viernes a las 22 horas seguimos con La Punta Política y este programa también ustedes lo pueden ver en reiteración siempre por Canal 11. Que pasen muy bien. Buenas noches. Feliz noche de la nostalgia. Y que pasen todos muy buena semana. Gracias. Presentaron Banco República Nuestro Banco País Enjoy Punta del Este El Dorado Siempre Cerca Buquebus Cuando subís Ya llegaste Junta Departamental de Maldonado Y Terminal Cuenca del Plata